La sequía de seis años sin campeonatos del Manchester United llegó a su fin al vencer 2-0 al Newcastle en la final de la EFL Cup en la cancha de Wembley. El técnico Eric Ten Hag no tardó mucho tiempo para darle al equipo un título. Diez meses después de haber sido contratado, llevó a los Red Devils a su sexta coronación en el torneo. El United volvió a celebrar un trofeo, algo que no hacía desde su consagración con el doblete de la EFL Cup y la Europa League de 2017 al mando de José Mourinho. La victoria le dio el primer título al crecido equipo de Ten Hag y aspiran a tres más esta temporada. Pelean por la Premier League, donde van en tercer lugar y siguen vivos en la Europa League y en la FA Cup. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos.